Camión Rabón se accidenta en la carretera a Lagos de Moreno. El accidente ocurrió cerca de Agua de Obispo. A las 8.15 de la mañana del sábado 12 de noviembre, se alertó a los socorristas de la Cruz Roja de San Juan de los Lagos para que acudieran rumbo a la carretera a Lagos de Moreno, ya que se reportaba un aparatoso accidente ocurrido a la altura de Agua de Obispo. Salió de inmediato la ambulancia HAL 388 al mando de Rogelio Carreón y Francisco Aguas, quienes al llegar se sorprendieron de ver el recorrido que había hecho un camión Rabón, esto es de bajo tonelaje, que por alguna razón salió descontrolado de la vía asfáltica y fue a estrellarse contra un poste de energía eléctrica. Y después salió dando tumbos hasta llegar y quedar enredado entre los alambres de púas de una cerca. Los paramédicos se dispusieron a dar atención a Fidel González, de 33 años, vecino de Zapotlanejo, Jalisco, quien estaba visiblemente lesionado, presentaba dolor en tórax, abdomen y en la espalda. Fue empaquetado y luego trasladado al Seguro Social en estado regular. En este accidente se contó con el apoyo de Seguridad Pública de San Juan de los Lagos y de la Policía Federal.